Hola, hola, buen día, buen día a todos y todas, ¿cómo estamos? Bien, con la fresca llegamos hoy. Por suerte tenemos un solcito hermoso para disfrutar. En un rato más, cuando no necesitemos el PowerPoint, vamos a subir, así el verde entra también al salón, ¿no? Bueno, estamos, creo que ya llegamos todos. ¿Falta gente? Bueno, igual tenemos que arrancar, si no nos va a dar el tiempo. Bueno, preguntita de siempre, ¿se acuerdan que solemos preguntar al principio? ¿Se hicieron la tarea? Bueno, ¿quiénes son de nivel inicial? ¿Primario? La banda de primaria. ¿Secundario? Los valientes de secundario. ¿Sos de los tres niveles? Re contravaliente, super heroína. ¿Quiénes son de Escobar? Belén de Escobar. Los barrios hacia el río. Díganme de otros lugares. Garín, Garín, Capitán Sarmiento, Mateu. Arriba las manos, Mateu. No es un asalto, pero sonó raro, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más? Pilar. Benavides, San Isidro. Los viajeros de Olavarría, muy bienvenidos. Después va a venir alguien que es de Olavarría. ¿Ya lo conocieron, Gustavo? ¿Sí? Y la gente de hoy, vamos a extrañar, me parece que a los amigos de Florencio Varela. Esteban Echeverría. Tigre. Bueno. Sabemos que hay jornadas docentes, jornadas pedagógicas, otros cursos de capacitaciones, también del ministerio o estos también cursos de formación. Así que hay varios que nos avisaron que estaban hoy con otras cositas. Bueno, hoy estamos en nuestro tercer sábado y estamos en el gran desafío de cómo mapear, cómo mirar la comunidad, la institución y los alrededores. Acá voy a mandar algunas al fondo. ¿No, señora docente? Bueno. Les queríamos contar dos o tres cosas al inicio. Nos acompañan hoy y por última vez, así que hay que aprovecharlos muchísimo. El equipo del Instituto Jane Goodall, que tiene muchísima experiencia en tema de mapeo, de proyectos y campañas. ¿Estuvieron con el manualcito? ¿Quiénes pudieron trabajar con el manualcito de Jane Goodall? Bueno, yo lo acabo de apoyar ahí para no tenerlo en la mano. Métanse, tómenlo, porque tienen el 80% de la tarea resuelta. Acá el compañero asiente. Está maravilloso el paso a paso. Es un instrumento de oro. Vale oro, muy amigable. Métanse, se lo pueden dar también a los alumnos. Está maravilloso. Hoy lo vamos a volver a mirar un poquito. Bueno, cositas a contarles. La primera diapo. Les volvemos a recordar todas las redes con las que podemos difundir esto y que también nos ayuden a convocar a más docentes. Ustedes están acá hoy porque creen que esto les sirve, porque les es útil, porque les aporta. Tanto lo que podamos trabajar juntos con los facilitadores de los distintos temas como entre ustedes. Entonces, ayúdennos a difundir esto para que pueda llegar a todos aquellos que quieren trabajar por la conservación del ambiente, por la conservación de la biodiversidad, de la vida, con estas estrategias metodológicas. Entonces, acá está el Facebook de Comunidad Activa, el de Fundación Tema Iken, Twitter, Instagram. Y también les queremos contar, esta semana, el lunes, fue el Día del Ambiente. ¿Sí? ¿No? El martes 5. Ah, buenísimo. El martes. Nosotros en Fundación Tema Iken este año vinculamos el Día del Ambiente al cuidado que podemos hacer los integrantes de Fundación Tema Iken con respecto a la contaminación y al uso del plástico. Entonces, ¿se acuerdan de la propuesta de no usar más vasitos de plástico ni de...? ¿Tienen las tazas? ¿Las pueden sacar? ¿Mostramos las tazas? Alto, alto, bien alto. El mate, la taza, el termo, sí. Buenísimo. Vamos a hacer una foto. Vamos a hacer una foto ahora. Allá está clara, sonreímos. Así la subimos a los Facebook como parte del compromiso que tenemos. Bueno, ¿nos damos un aplauso? Para los que vinieron hoy por primera vez, hicimos un compromiso el primer día porque Guillermo Prioto, nuestro maravilloso y amado maestro en conservación de la vida, nos hizo ver que estábamos dejando una huella dañina, muy importante, con cómo estábamos tomando nuestro café. Entonces, alguien sugirió que cada uno trajera y entonces hoy igual tenemos un par de tacitas de losa para los que vinieron por primera vez y no sabían esto. Pero eso lo vamos a ir disminuyendo para que cambiemos el hábito, ¿no? Sabemos que lamentablemente, como decían muchos pensadores, pedagogos y otros filósofos, somos hijos del rigor, ¿no? Hay algo de comodidad y de zona de confort que si no nos dicen el límite es este, ¿no? Estamos ahí coqueteando con el límite. Bueno, estuvimos viendo recién, estuvimos viendo recién, o no estuvimos viendo, les pasamos, estaba un video sobre nuestras visitas educativas. ¿Quién ha venido con su grupo de alumnos en algún momento a una visita educativa? ¿De inicial? ¿De primaria? ¿Secundaria? ¿Para personas con discapacidad? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, entonces ahora vamos a ver un video mínimo, chiquitito, que explica la propuesta de las visitas. Y no digo más nada, porque me van a retar. Las propuestas educativas de Fundación Tema y Ken son experiencias en la naturaleza, son aprendizajes en la naturaleza, a través de la aventura, de la emoción, del juego, del descubrimiento. Las visitas educativas de Fundación Tema y Ken están especialmente diseñadas para cada nivel educativo. Tienen un eje transversal, que es un mensaje ambiental, que a través de las diferentes actividades que van haciendo durante el recorrido, van reflexionando, van pensando, tratando de debatir cómo podemos cuidar el planeta. Consideramos que la visita educativa le provee al educador, al docente en el aula, un sinnúmero de elementos que vuelven la experiencia del aula más rica. Sabemos que el docente hoy, el educador, se encuentra con una situación muy compleja de chicos de nivel inicial, primario y secundario, que tienen un montón de estímulos tecnológicos, que tienen un ritmo de aprendizaje y una posibilidad de atención que a veces dificulta la tarea en el aula. Lo que me parece importante de la propuesta de Tema y Ken es que los chicos son partícipes de sus propios aprendizajes. Es decir, pueden participar construyendo, digamos, nuevo conocimiento a través de los contenidos que se trabajaron previamente en la escuela. Entonces, ahí es donde el aprendizaje cobra significado. Llenarte de escuchar esto, señor, qué lindo, señor, no me quiero ir de acá. Creo que para nosotros eso, ver la sonrisa de los nenes, esos ojitos brillantes de felicidad, es todo. Es lo que más les gustó, les preguntamos y dicen, me vi un tiburón, vi un tigre. Y es como, del haberlo visto, se va a avanzar a esa imagen que la van a guardar de por día. Es así. Buenas, ¿cómo están? Yo soy María de los Ángeles, allá lo tengo Eduardo, allá Eduardo Melis. Yo soy una de las coordinadoras de todo lo que es la parte educativa de las visitas educativas. Me vieron ahí en el video, es muy feo verse. En ese momento me puse muy roja. Pero bueno, vamos a estar acá junto con Eduardo para todos aquellos que quieran conocer un poquitito más en profundidad las propuestas que tenemos. Tenemos una propuesta para nivel inicial, una para primaria, una para secundaria. Tenemos dos que salieron el año pasado específicamente para cuarto, quinto y sexto, que estamos trabajando contenidos biológicos. Uno se llama Biólogos en Acción, el otro hay Cochicos, también para que puedan disfrutar. Tenemos visitas para personas con discapacidad. Y un sistema de becas, porque realmente creemos desde Fundación Tema y Ken, de que todos podemos cuidar la naturaleza, entonces las propuestas tienen que ser abiertas a todos. Así que vamos a estar acá en el break, por si quieren conocer algo más. Y ahora sí, no les robo más tiempo, les voy a dejar el micrófono al Instituto Jane Goodall para que podamos comenzar esta mañana con todo el enriquecimiento que tenemos en el día de hoy, con todos los conocimientos. Así que, Andrés, un fuerte aplauso, por favor. Aplauso para ella. Bueno, simplemente para que vieran una cara conocida, o para los que estuvieron en el último encuentro, pero la idea del día de hoy... No. La idea del día de hoy es que se hagan una serie de presentaciones, y por eso quiero volver a presentarles a Leticia Zavala, que es líder en proyectos educativos de nuestra institución, a quien conocieron en la primera de las capacitaciones, pero bueno, quería simplemente volver a presentarla por si alguien no estuvo. Así que Leti va a estar a cargo de esta primera parte, y después ya irán viendo de qué se trata. Gracias, Andrés. Bueno, ¿cómo andan hoy? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Como dijo María Laura antes, hoy vamos a trabajar con algunas propuestas que hicieron algunas escuelas, creo que son siete instituciones que van a presentar algunos proyectos, pero vamos a retomar algo que vimos antes, que es la guía de coordinadores. ¿Se acuerdan de esta guía? Esta guía es del Instituto Jane Goodall, es una herramienta increíble para laburar temas de proyectos ambientales educativos, así que si la tienen, retómenla, si no está en formato digital, después les vamos a pasar el link, y lo vamos a pasar como material por mail. Si alguna no la tienen, no se preocupe, después está digital para descargar. Bueno, vamos a retomar un poco, por eso dice, abran la guía de coordinadores, y vamos a ver el tema de mapeo comunitario. Bueno, algunas de las instituciones estuvieron trabajando con mapeo comunitario o con otras herramientas. Mapeo comunitario lo que tiene es que es una herramienta muy buena para tomar conciencia de la comunidad en la que estamos, tomar conciencia de las necesidades, de los recursos que tenemos para hacer un proyecto y para llegar al objetivo que nosotros tenemos en el proyecto. Entonces acá tenemos, se divide en cuatro partes, que ahora la vamos a ver un poquito. Igualmente, les repito, está en la guía, página 51, cómo desarrollar un mapeo comunitario, y cómo usar esta herramienta. Los beneficios son, como dije recién, que empezamos a tener conciencia del entorno en el que estamos, de las necesidades ambientales de los animales y de humanos que tenemos a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Y también, enseñanza integral. Nosotros pensamos en mapa y pensamos que lo vamos a ver en geografía nada más. No. Este mapa, el mapeo, lo podemos ver en cualquier materia en la que estemos. Biología, matemáticas, lo que sea, lo podemos aplicar en todos lados. Porque también es una herramienta para que los chicos conversen con su comunidad, recorran, vean factores biológicos, un montón de cosas se pueden hacer con mapeo. Así que salgamos del lado de geografía, aunque también es un beneficio. Aprendemos de la geografía y la distribución del área. También determinamos las áreas con necesidades de nuestra comunidad y los recursos y los desafíos que vamos a tener en la comunidad. Bueno, la primera parte del mapeo sería que observemos, qué tenemos alrededor. Nosotros cuando pensamos en observar, le planteamos a los chicos y a los docentes que se imaginan que son un ave, ¿sí? Se imaginan que son un ave que está en su comunidad. Entonces, mirar desde el cielo el entorno en el que yo voy a trabajar. Si yo decido trabajar tres kilómetros o lugares más chicos alrededor de mi institución, de mi trabajo, me imagino que soy un ave, lo miro desde arriba. Empiezo a imaginar que cada vez que voy al trabajo o a la escuela, miro a la gente. ¿Dónde va la gente? ¿Va al trabajo? ¿A dónde van a recrear los espacios verdes, los animales? ¿A dónde van? Entonces, observo. Las observaciones se pueden hacer fotográficamente, dibujando, escribiendo, memorizando, con cualquier recurso que tengan. Con el olfato, con todos los sentidos son las observaciones. Entonces, observo tres cosas particulares, si quieren ordenarlos de alguna forma. Los factores humanos, los factores animales y el ambiente en el que estoy. La parte dos sería la preparación del mapa. Ustedes se preguntarán, ¿cómo hago un mapa? Bueno, lo pueden hacer como quieran. Lo pueden hacer a mano alzada, ¿sí? Usando la imaginación, la creatividad. Después lo pueden descargar de internet, por ejemplo. ¿Saben la herramienta Google? Google Maps. Bueno, imprimen, buscan su escuela, buscan su trabajo, buscan el entorno donde quieran trabajar y lo imprimen. Si no, van y compran un mapa. O sea, de la manera que quieran. No es rebuscado, no sientan que tienen que hacer un mapa perfecto porque nadie va a usarlo como a escala o referencia de navegación. Sino que va a ser más una herramienta de trabajo. Así que en eso sientan la libertad para elegir el mapa y la preparación que quieran. Bueno, ahí dice, un radio de 2 a 8 kilómetros, más o menos. Igualmente lo pueden hacer de menor medida o mayor, según dispongan, pero mayor ya es demasiado, me parece. Bueno, la parte tres, como les decía recién, se identifican las características principales de la comunidad. Nosotros lo dividimos en tres, humanos, ambientales y animales. Y elegimos tres colores para que sea más visual. También se pueden identificar con stickers, si les gusta. O dibujos, triángulos, círculos, árboles, lo que quieran. Pueden usar más colores, obviamente, sientan la libertad para crear en ese sentido. Pero les recomendamos estos tres colores principales para que sea más visual la determinación. Entonces, vemos las características humanas. Como les decía recién, ¿dónde trabaja la gente? Marcamos la escuela, nuestro trabajo, el entorno. Bueno, las calles principales de nuestro mapa. Siempre sirve para determinar, ¿no? Las áreas de diversión y esparcimiento. Y los lugares que son importantes, bibliotecas, etc. Ese cuadro está en la guía de coordinadores. Así que no se preocupen porque van a poder referir a la guía de coordinadores de Jane Goodall. Bueno, características de animales. ¿A qué me refiero con los animales? Me refiero más que nada, ¿habrá animales en peligro de extinción en mi comunidad? Quizás no, quizás sí. Depende de donde sean. Marcamos las zonas que son de uso para animales domésticos. Los parques, las plazas, seis veterinarias, seis lugares de protección. Las que viven por acá cerca, bueno, quizás marcaría Antemaiquén, ¿no? Como un lugar. Características ambientales. En este sentido marcamos más, si hay montañas, bosques, ríos, lagunas, a grandes rasgos como una determinación geográfica. Sí, disculpame. Sí. Aquí agregamos, por ejemplo, si es basura la selva bien. Claro. Para encontrar las zonas de funciones, que pueden ser el eje de la problemática. Perfecto. Bueno, acá en recursos, a diferencia de lo anterior, vemos más las características humanas, animales y ambientales, y es más los hospitales, las policías, los bomberos, dónde están ubicados, en qué recursos me refiero a lo que yo voy a necesitar para desarrollar mi proyecto. Como decía recién Andrés, por ejemplo, en características ambientales, si yo voy a tratar el tema basura, marco los microbasurales. ¿Sí? Marco los centros de reciclado. Marco los lugares de tratamiento de agua. Quizás los lugares donde se protege la fauna y la flora, o se venden árboles nativos. Lo marco porque va a ser un recurso que yo voy a usar para mi proyecto, dependiendo del tema que yo elija. Si elijo bolsas, bueno, una recicladora. Quizás un lugar donde se vendan bolsas biodegradables. Depende del proyecto que yo decida. Si voy a hacer algo con animales, bueno, refugios de animales. Veterinarias, cualquier recurso que yo vea que es funcional para mi proyecto. Por ejemplo, cenaza, hospitales, santuarios o refugios. Y acá tienen los recursos. Bueno, básicamente, eso es un paneo general para la herramienta de mapeo. ¿Por qué es importante la herramienta de mapeo entonces? Porque quizás uno dice mapeo, ¿para qué? Porque quizás yo no sé qué proyecto hacer. Quizás no sé que, digo, bueno, tengo que hacer un proyecto. ¿De qué lo hago? El mapeo lo que me hace es ver la problemática que tiene mi comunidad. Si lo que necesita, qué necesidades, qué problemática. Recorro el barrio. Los chicos cuando lo recorran van a sentir una pertenencia. Van a empezar a imaginar qué problemática pueden trabajar. Entonces, bueno, ahora vamos. Sí, perdón. En este sentido, aprovecho y me sumo. Me parece que es muy importante el recurso del mapeo porque lo que permite es verlo. Visualmente el mapa es súper amigable. Nos lo facilita a nosotros. Imagínense entonces a nuestros estudiantes. Y si además ellos son los que van relevando la información. Han estado en territorio. Han detectado ciertas cosas. O sea, se hacen ciertas preguntas y después lo pueden volcar en un mapa que generan ellos mismos. Y esto lo hace súper visual. De muy fácil acceso. La verdad que es como, no sé, si yo presentara todo esto en tablas, se vuelve inmanejable incluso para nosotros. Imaginemos para un chico de escuela primaria, incluso para uno de secundaria. El mapa es una gran herramienta. Por eso insistimos tanto, ¿sí? Perfecto. Bueno, ahora vamos a empezar con la presentación de los grupos. ¿Quiénes son las escuelas que van a presentar hoy? Perfecto. Son siete instituciones, ¿no? Que van a presentar hoy. Seis instituciones, perdón. Siete grupos. La secundaria, 22-20. Perfecto. ¿Quieren empezar ustedes? Son proyectos distintos, pero... Bueno, ¿puede empezar un proyecto primero? Sí, la idea, como dijimos al principio, es básicamente la actividad de hoy va a estar centrada en la presentación de algunos proyectos. Nosotros los invitamos en el último encuentro a que ustedes hicieran sus mapeos, su relevamiento, pensaran en sus proyectos. Y en función del tiempo existirá la posibilidad, solo tal vez, de que otros grupos que a lo mejor no lo armaron formalmente puedan tener una breve intervención. Pero hay algunos grupos, que yo lo mencioné en el encuentro anterior, que han recibido un mentoreo especial y particularizado, personalizado, y que van a presentar hoy. Entonces vamos a tener una dinámica de presentación, unos minutos para la presentación, y después un tiempo para debatir, preguntar, hacer aportes. O sea, la idea es que acá intervengamos todos, y que la experiencia del otro, ya sea porque se está llevando adelante, o el proyecto del otro, nos sirva para empezar a imaginar nuestros propios proyectos. Y entender a partir de eso, cuáles son las dificultades, cuáles son los desafíos. Acá la tenemos a Paula López, que estuvo en el primer encuentro, que nos contó sobre su proyecto exitoso de nativas y de jardín de mariposas. Bueno, me parece que siempre es enriquecedor, ustedes lo han dicho, lo hemos visto en las encuestas que ustedes han contestado, la participación de los colegas, y que los colegas puedan mostrar lo que están haciendo, lo que están planeando hacer. Porque son los que están en territorio, nosotros después nos vamos de acá y volvemos al aula con todo lo que esto implica, con todas las fortalezas y todas las oportunidades, pero también con todas las dificultades. Así que nos pareció súper útil el día de hoy dedicarlo básicamente a estas presentaciones y a su discusión. Así que yo les pido que presten especial atención, porque son compañeros, son colegas los que van a presentar esto, que seguramente tienen los mismos problemas, los mismos inconvenientes, las mismas ganas que ustedes. Hola, buen día. Mi nombre es Franco Ortiz, trabajamos en la Escuela 2220. María Silvina Fernández, mi compañera, conocida también entre varios colegas por trabajar y demás. Vamos a ser breves, si bien estamos presentando, como dijo María, proyectos en un área y demás, pero en un punto de congruencia nos encontramos. El mío básicamente está abocado que comienza previamente, si los que se capacitan con los cursos de la ABC virtual de la provincia y los presenciales, hay una línea dentro de la rama de las naturales que abarca justamente el tema de sustentabilidad. Entonces, como la tutora referente nuestra, Lucía Ioliani, justamente es la que va a venir a tutorial y acercarse a la escuela, arranqué ese proyecto con cuarto, previo a saber que estaba la propuesta del tema Ikenne y que íbamos a ser elegidos. Entonces, luego surge la posibilidad y nos sentimos ultra reconocidos porque nos hayan elegido. Entonces, habíamos ya comenzado una línea. ¿Cómo comenzar con el tema de sustentabilidad? Entonces, apoyé mucho la práctica, más que nada con el uso de recursos de imágenes, de videos. Arrancábamos con el Día de la Tierra, como se lo conoce, donde aparecía el video de Jane Goodall, antes de que se presentasen con el instituto y demás. Entonces, ¿qué veían cuando veían imágenes que los llevaran a un, no algo conductista, sino más bien abierto para los chicos, poner disparadores de videos? Había una propaganda de una compañía de seguros, no la voy a nombrar para no ser chivo, pero era sobre ser o no ser sustentable. Entonces, con esas palabras, con ese video, con esas imágenes, ¿qué representaba la idea de sustentabilidad? Entonces, cada alumno tenía que elegir una palabra que hablase sobre sustentabilidad. Entonces, ahí surgió el tema del afiche. Esto queda ambientado en toda la escuela, en el salón prácticamente, donde estamos aplicando la propuesta. Entonces, cada uno de ellos eligió una palabra que los identificaba. Resiliente, cuidar el medio ambiente, consciente, ser responsable, personas, etc. Entonces, como práctica, siguiendo con esa línea, llevé impreso cada una de las palabras, presenté justamente lo que desde el Ministerio, perdón, del Ministerio del Medio Ambiente, sí, digo bien, que hay una definición de sustentabilidad, pero más que imponer esa definición propiamente dicha, que ellos armasen en función de las palabras que habían puesto, que utilizaran los conectores adecuados, entonces ahí surgió varias definiciones de sustentabilidad. La que era más coherente o más acorde es la que queda aquí y es la que está pegada en el propio salón. Entonces, cualquier alumno, cualquier estudiante que está en ese salón, ya no tiene que machetearse, no tiene que recurrir a una definición armada, que no digo que esté mal, pero que esta es propia de ellos, esta le corresponde a ellos. Con María, Silvina, justamente tenemos el tema de que compartimos, se nos superponen a veces los cursos, es una escuela chica. Entonces, los... ¿Puedo acotar algo? Sí. Buenos días a todos... Ahí, ahí se escucha mejor. La escuela, sí, de la cual estamos hablando, es la Escuela 2220, conocida como la Escuela del Lago. Es una escuela que se encuentra a una cuadra del río Luján, una escuela pública que quedó encerrada dentro de un barrio privado. Nosotros salimos al recreo simplemente mirar desde las ventanas y tenemos toda la naturaleza. Los chicos que vienen a nuestra escuela son algunos de la zona, de lo que es el cazador, el cantón, pero mucho de nuestra población es de Villa Alegre, Chechela, Matadero y Las Lomas. Entonces, toda esta temática, todo lo que está hablando Franco en este momento, más el otro tema que yo ahora en un ratito voy a presentar, tiene mucho que ver con su andar diario, con su vida diaria, con lo que ven, con lo que usan. Entonces, eso mismo lo estamos aplicando como un contenido que, más allá de que esté dentro del diseño curricular, más allá de que nos estemos capacitando en sustentabilidad, en problemas sociocientíficos, es algo que los chicos ven día a día. Exactamente. Y aparte, como tenemos un problema con los salones, muchas veces tenemos que ir rotando. Entonces, ese salón de cuarto no pertenece a cuarto en sí, porque a veces tiene que venir un chico de quinto, tiene que venir un curso de tercero. Justamente con María tenemos, María tiene desde primero a sexto, yo tengo de segundo a quinto año, digamos, el trayecto formativo. Entonces, cualquiera de ellos que se acerque a este salón está al tanto de qué, sobre qué estamos hablando. Y hay un punto de congruencia en cuanto a qué, si bien nosotros en cuarto arrancamos con la eficiencia energética, el problema justamente que los interpela de formarse como consumidores responsables de ese recurso, de ese bien que es necesario, de ese servicio. Entonces, vamos a seguir más adelante y vamos a tener un punto de encuentro luego con el tema de María, la problemática que ahora va a explicar ella, que es el tema de agua que lo abarca con quinto y con sexto. Pero cuarto también va a haberse involucrado. Cuando en un momento tengamos que hacer justamente un análisis de la calidad del agua. ¿Qué agua estamos consumiendo en nuestra institución? Que eso tendría que preocuparnos. Y de ahí trabajar con otro organismo, porque, digamos, el tema no es que nosotros tenemos que trabajar solos, en soledad y demás, sino que el aporte de fundaciones que nos estén ayudando, de organismos como el CONICET, por ejemplo, que es el que va a colaborar luego, es brindar justamente herramientas para que estos ciudadanos responsables se puedan desenvolver frente a estas problemáticas y más que sumarse a una queja, tal vez, encontrar un posible canal de reclamo o de unir fuerzas para poder obtener un resultado positivo. O no, pero por lo menos intentarlo. Así que ahora se doy la palabra a mi compañera María. Muchas gracias. Gracias, Fran. Bueno, yo vine hoy acompañada, como verán, pero no solo Rubén, porque estoy con antibióticos, así que no transmito nada. Cada una de las cuestiones del agua es que también dentro de un aula llueve y llueve y llueve y no tenemos estufa y así quedamos, ¿no? Bueno, todo esto que está hablando Fran, nuestra modalidad es de ciencias naturales, ¿sí? Entonces intentamos que todos los temas sean transversales, que puedan empezar en primero, que puedan, es el primer año que tenemos sexto y que se pueda terminar en sexto. Bueno, particularmente yo tengo una materia que se llama Ambiente, Desarrollo y Sociedad que conlleva lo que se llama un proyecto anual. En todas las modalidades, en sexto año, los chicos son los que tienen que organizar un proyecto anual y, bueno, yo me lo plantee desde ese lado, ¿no? Entonces, no soy yo la que armo este proyecto, sino que son ellos. Surge con toda la temática de la sustentabilidad, que es sustentable, que no, si es sostenible. Bueno, el recurso agua. Realmente, ¿es un recurso, como se decía antes, renovable? ¿Lo vamos a poder seguir manteniendo en el tiempo? Y se retoma, sí, un proyecto que se había hecho hace años anteriores sobre la contaminación del agua del Tajamar. Los chicos, sí, que, bueno, acá no ven bien, no fuimos un ave, fuimos un satélite en este caso, sí, obtuvieron el mapa de Google Maps, donde está ubicada la escuela y comenzaron a hacer diferencias desde el año 2000 al 2018, viendo cómo había cambiado, sobre todo, la zona de los humedales. Por lo tanto, como surge el tema de los humedales, bueno, fuimos a ver funciones de humedales. Luego surge, bueno, ¿y qué agua tomamos? Esto que decía Fran, bueno, ¿el agua que tomamos acá en la escuela es la misma que tomo en Chechela? No, pero yo vivo en Mateu, por la parte, nuestra población es un colegio muy querible y tenemos chicos que vienen de Mateu, de Sabio, y la escuela del lago queda, ¿vieron dónde dobla el viento? Un poquito más allá todavía. Bueno, después viene la, por ahí está Mercedes, la de la isla. Y, entonces, bueno, el agua es diferente. Bueno, ¿cómo podemos hacer? Hasta que surge el problema de, bueno, ¿qué agua estamos tomando? Y el problema que los chicos, si empiezan a trabajar es si este agua que tomamos está o no contaminada. Bueno, si tomamos agua de pozo, ¿de dónde proviene este agua? Proviene del acuífero Puelche, ¿por qué no del pampeano? Ahí empezamos a investigar la contaminación que tiene el pampeano. Pero los chicos dijeron, bueno, yo quiero saber si el agua que tomamos acá en la escuela es potable o no. Ahí nos dirigimos a la UGC, donde vamos a hacer determinadas entrevistas. Me dijeron que sí, que todo bien. La primera vez me contestaron, la segunda me clavaron el tilde, la tercera también. Pero, bueno, vamos a seguir insistiendo porque los que se tienen que encargar del análisis del agua para que sea oficial justamente es la gente de la UGC que lo manda a analizar. Después empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que contamina el agua? Porque ellos vieron que los humedales, por un lado, que los tenemos todos rodeando a la escuela, cada vez hay menos. Que los humedales son filtros de agua que no solamente actúan como esponja, sino que también van filtrando y van haciendo cada vez más pura el agua, que se comunica con los acuíferos. Y por otro lado vieron que había microbasurales, que había muchos efluentes, que estaban realmente con mucha burbujita, que las aguas residuales, por ejemplo, en el matadero, iban directamente al tajamar. Entonces ellos decían, filtra al tajamar, filtra al Luján, no hay humedales, la contaminación del puerche es cada vez mayor. Entonces, nos contactamos por otro lado con AISA, que tiene hechas varias investigaciones sobre el acuífero puelche y el pampeano. Y de ahí que tenemos el 31 de julio, eso gracias a dos estudiantes de la Tecnicatura Ambiental en Escobar, que me hicieron un contacto directo. Y bueno, ya el 31 de julio tenemos esa visita. Por otro lado, con el profesor de geografía, fueron a recorrer el otro día el tajamar, pudieron empezar a hacer un mapeo con la basura que se va encontrando, no solamente en las orillas, sino también que sale directamente del tajamar entubado. Es decir, está entubado y ya sale con basura. Y bueno, tenemos un montón de actividades como para hacer, recorrer Tajamar, Luján, humedales, entrevistas, que ya nos contactamos también con Patricia Pintos, que ella trabaja muchísimo con humedales, estuvo hace cuatro años atrás dando una charla en Maswich, nos recomendó también determinada bibliografía. Desarrollo territorial, que eso es algo todavía que nos queda pendiente para poder pedir entrevistas. Entonces los chicos dijeron, bueno, bárbaro, vamos a investigar, vamos a trabajar. Con Franco vemos la parte de sustentabilidad, con el profe de geografía hacemos los mapeos. La profe de química de Quinto estuvo trabajando todos los que son las características y propiedades del agua. Y ahí surge el tema, ¿no? ¿Cómo arreglamos todo esto? Que, bueno, si yo les cuento todas las actividades que quieren hacer, creo que estamos acá, no sé, un montón, porque se han enganchado mucho. Pero ellos con lo que quieren concluir, ¿sí? Es poder concientizar y sensibilizar a la población, ¿no? Esto de que si uno hace una cosa y el otro, otro poquito más y otro, otro poquito más, podemos llegar a realmente hacer un cambio. Entonces, quieren terminar haciendo una campaña de educación ambiental, contando un poco lo del proyecto. Yo les conté lo de la etiquetera, ¿sí? Que no me acuerdo que si fue en el primer encuentro, ¿no? Que era un folleto para donación de órganos en el segundo. Bueno, les conté y dijeron, sí, tenemos que hacer un folleto que sea llamativo. Bueno, ahí también está la otra contraparte, tenemos que hacer un pedido en el municipio. ¿Por qué se elige la plaza de Escobar y no directamente el barrio Matadero o Villa Alegres? Por una cuestión de seguridad, ¿sí? Por X problemas que surgen en los barrios y que surgen con los chicos, ¿sí? Hay bastante ajuste de cuentas, mucha también drogadicción y tranza, bueno. Y varios problemas por los cuales, sí, nos vamos a ir a la plaza. Para agregar también dentro de lo que hablamos de la calidad del agua, ¿no? Uno de los proyectos que, formando, digamos, dentro de este ciclo de capacitaciones, nosotros tenemos un grupo con mi compañera que está acá sacándonos fotos, que hemos armado un grupo consolidado en el cual siempre nos vamos trasladando con capacitaciones y nos vamos avisando de seminarios, congresos, etc. En el Centro Cultural de la Ciencia, el año pasado, se dictó un curso que María iba a concurrir, pero después por cuestiones personales no pudo concurrir, pero estuvo muy bueno y era de tecnologías emergentes para descontaminar el agua. Entonces, el ingeniero Pablo Arnal, que trabaja en el CONICET, era el que propone justamente que las escuelas convoquen. ¿Para qué? Para que justamente se haga esto del mapeo y demás, para ver qué calidad de agua estamos tomando acá, en la escuela, in situ. Entonces, de ahí trasladarlo a las casas, ¿no? Para ver qué tecnología. Armar básicamente un filtro, tutorial, obviamente, por ellos. Entonces, ese es el paso que, indagando, porque la curiosidad era también, ¿quién tendría, así como la UGC, tendría que encargarse de la unidad de gestión comunitaria, de Escobar, encargarse de determinar la calidad del agua en las escuelas, de quien depende es de la parte del consejo escolar. Entonces, tengo un conocido en consejo, le digo, Chillo, por favor, voy a contactarme, yo no sé nada, mis chicos te van a ir y te van a preguntar de todo. Entonces, de ahí para ver qué es agua apta para consumo humano. Entonces, en un punto nos encontramos con María. En un montón de puntos vamos. Ah, porque eso nos dijo el profe Ortiz. Sí, pobrecito. Porque estamos, en definitiva, estamos hablando de lo mismo. Pero básicamente la idea es, el mensaje es trabajar con los organismos, no podemos hacerlos todos. Es un trabajo adicional, sí, es un trabajo adicional, porque hay que moverse, hay que estar. Es más, en el grupo de la isla estamos con Mercedes, con Irma, con Raúl, que ahora después van a exponer. Y también estamos ahí, armamos un colaborativo, porque no nos podemos encontrar. Y bueno, esas son las cosas que conlleva trabajar en equipo. Pero tenemos que lograr esa sensibilización, esa concientización, que esa es la tarea que tenemos que llevar. Que esto se sostenga la imagen de la mano que estaba sosteniendo, que no sea una moda, que no lleguen a su casa y se olviden. Es más, el otro día fueron a visitarnos los chicos de Temayquén, cuando los chicos se acercaron ahí y vieron, fueron interpelados por ellos. Pero de tal forma que se armó como un debate súper interesante. Y yo no los había visto, porque a veces pasa que el feriado, que el paro, que no viene, que la lluvia, etcétera, etcétera. Pero evidentemente hemos sembrado algo en esos pibes. Esto que han hecho con María ha llegado de alguna forma. Esto que viene haciendo Franco ha llegado. Entonces esa es la tarea. Y ahí nos damos cuenta que el indicador está, que hemos sembrado esa semilla. Ese es el mensaje que venimos a dejar. Bien, y una cosita más. Ayer, porque esto va, les vuelvo a repetir, el proyecto lo arman, ellos yo los voy guiando, y ayer terminaron cambiándole el nombre. El nombre original era, nos están matando lentamente, porque estábamos trabajando hace unos años atrás con el frigorífico, con las cosas que tiraba el Tajamar. Y claro, hablando de, bueno, pará, pero yo también tiro basura, yo también el pozo y este que el otro. Entonces se cambió. Y fue fantástico porque es más compromiso aún el decir, nos estamos matando lentamente. Entonces de ahí el qué hacemos, cómo hacemos. Hay que concientizar y sensibilizar. Y creo que es un arma muy potente la que tenemos, que es la educación, para poder hacer esto. Como decía Fran, sembrar un poquito y un poquito. Así que bueno, no sé si es que vienen preguntas o qué. Sí, sí. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, hay unas cuantas cosas para decir. En primer lugar, digamos, lo esencial, la pasión. Y que me parece que frente a la pasión uno tiene dos opciones, quedarse como un espectador y con la boca abierta y paralizado, cómodo ahí sentado, o apasionarnos también. Así que yo les agradezco en primerísimo lugar por la pasión y por el compromiso, en primerísimo lugar. Después vamos a analizar. Pero creo que lo mejor sería, o lo que a mí me gustaría, es escuchar a los colegas si tienen preguntas o comentarios. Tenemos un tiempo para esto. Así que levantan la mano, desencalzamos el micrófono. Y si no, me tienen que aguantar a mí que voy a seguir hablando. No hay comentarios. Increíble. Cierren la boca, vamos. Bueno, más allá de lo que les dije, me parece que hay varias cosas a remarcar. Siempre cuando hay una presentación de este tipo, la presentación es un fiel reflejo, es un buen espejo de lo que sucede en el terreno real. Y creo que la claridad y el orden de la presentación refleja la claridad y el orden de las ideas y del proyecto. Si uno lo presenta de manera desordenada, es porque está desordenado. Esto es claro y como docentes lo sabemos muy bien, cómo el lenguaje nos sirve para estructurar nuestro pensamiento y nuestras acciones y viceversa. Así que fantástico eso. Lo han enmarcado muy bien. Ha quedado muy claro cuál es el objetivo, cuál es el tema y cuál es la metodología que han decidido utilizar. Me parece clave acá mencionar cuán bien han logrado ustedes que los chicos se apropien del mensaje. Empezaron con eso, con el cómo lo hicieron, porque el cómo siempre lleva a la apropiación. Si yo lo único que hago es bajar una propuesta, literalmente, yo estoy acá arriba y la bajo a los chicos, esto no los atraviesa. Además estamos hablando de escuela secundaria. Entonces, más aún, si son ellos los que generan el proyecto, si son ellos los que hacen el relevamiento, si son ellos los que salen a ver y pueden charlar, además con los especialistas, más allá de las capacitaciones que como docentes que nos profesionalizamos constantemente hacemos, me parece que ahí se garantiza la verdadera participación, porque está en el origen del asunto. Me parece fabuloso, ustedes han mencionado muchas instituciones, CONICET y otras, y profesionales que se acercan, o a los que ustedes se acercan para interpelarlos, a la gente de Tema Iquén y debatir, y para también recibir información y formación para poder llevar adelante el proyecto. Eso me parece que es importantísimo. Nosotros hablábamos en el encuentro anterior de la importancia de las sinergias, de potenciarse en la acción aliándome con otros. Y acá tenemos desde las alianzas más próximas, más aparentemente sencillas, que es con el colega, y la prueba está acá, y está ahí, y está en la escuela, con los distintos docentes, evidentemente tienen directivos que acompañan. ¿Sí? Sin duda, porque no me mientan. Sí, bien. Aparte, es torbecilo 1 y torbecilo 2. ¿Vamos a ver con él? No me cabe ninguna duda. Y bueno, ¿cómo que no? Bueno, sí, sí. ¿Qué pasa para adelante? ¿Quiere aportarse a poco? Así que, en términos generales, y más que generales, súper específicos, el proyecto me parece que es excelente, trascendente, relevante, y que han sabido hacerlo llegar, por lo que nos están diciendo. Así que, bueno, van a ser más que bienvenidos a nuestra red, y eso lo vamos a hacer después, cuando les hagamos un tackle al cuello antes de salir. Pero, bueno, algunas preguntas que me parece que está bueno como para... Sí, perdón. Perdón, primero agradecerles y también felicitarlos. Yo estoy también, soy una de las que... Pertenezco al Jardín 902, soy docente del nivel inicial y tengo en el aula niños de 3 y 4 años. ¿Y por dónde viene mi agradecimiento? Porque ustedes están, digamos, sembraron la semilla y yo trabajando respecto a este tema de la concientización con mis pequeños, porque son pequeños. Agradezco porque sus alumnos, futuros padres, van a... sus hijos... ellos también van a sembrar la semilla en sus hijos. Y es eso lo que... la problemática que vemos también en el nivel inicial, que los niños vienen con muy poca información y muy pocos hábitos de concientización. Este comentario quería hacer nada más y después expondré. No recuerdo tu nombre, el mío es franco, soy Jorge Paredes, bueno, no soy docente, vengo acá por información. tu proyecto, el nombre es sustentabilidad. O no lo entendí bien o me parece que el nombre podría variar, porque estás más en el hecho que en lo que sería la información. No sé si... Fui clara la pregunta. Lo que pasa es que no comenté, pero tengo un blog, el blog del profe Franco, ¿sí? En el cual ya venimos con esta línea de capacitación en, digamos, en la parte ambiental. Acercarme a tema Iquén con las capacitaciones y demás, llegó a que vaya posteando y demás, y enmarcándolos en propuestas. Entonces, la propuesta se ha ido mejorando. Arrancó, por ejemplo, con el tramo de fortalecimiento de las ciencias naturales, que lo da la provincia de Buenos Aires, en la cual teníamos que presentar una entrega enmarcada dentro del diseño curricular. Entonces, era dar una resignificación a los contenidos que estábamos dando, ¿no? Entonces, ¿cómo daba, por ejemplo yo, que doy introducción a la física, el tema de energía eléctrica, ¿sí? De una manera aislada, un contenido que, a lo mejor, para el alumno es que no lo puede ver, que no lo puede... Y si lo enmarcábamos con, por ejemplo, el ahorro energético, hay que cambiar el significado. Entonces, fue una propuesta que se fue mejorando, la capacitadora que mencionamos vino, nos acercó a la escuela hace dos años, y esa propuesta se fue perfeccionando a tal punto de que forma parte ahora de una publicación que va a salir dentro de poco de la Universidad Católica de Córdoba, que habla justamente del ahorro energético y la concientización. ¿Por qué? Si vos tenés, porque los chicos ya saben para dónde vamos encarados, el hilo conductor de cuarto de física es energía, básicamente. Entonces, está energía eléctrica. Bueno, si nosotros estamos en este momento, por ejemplo, haciendo una calefacción extrema, o si en verano tenemos que acondicionar para refrigerar, es porque evidentemente falla la aislación. Y de ahí, el próximo paso, el próximo salto que va a dar, por eso viene la parte de sustentabilidad, es justamente hablar de construcción sustentable. Porque uno, cuando viene, por ejemplo, por Escobar, que haces una bajada, ves en la mano derecha todo corralones y es el emporio del cemento, del ladrillo, que es lo clásico. Pero, ¿dónde hay construcción sustentable? Entonces, este es el enganche. ¿Se entiende? Pero todo el tema de sustentabilidad es, a ver, tenemos que habituarnos de conductas que vayan sosteniéndose a lo largo del tiempo, pero ¿qué? Yo no voy, no le digo a los chicos tienen que dejar de consumir. No, por el contrario, pero consuman responsablemente. Pensando en esas generaciones, en los que vienen, ¿sí? Porque digo, a uno me dice, yo no quiero tener hijos, perfecto, pero el hijo de tu amigo, de tu primo, de tu vecino. Entonces, ahí está donde llegamos a la concientización. La sostenibilidad tenemos que pensarla o la sustentabilidad desde el lado de que son conductas y hábitos que hay que modificar o que hay que apropiarse, pero vos no podés apropiarse como nos ha pasado en la isla con Mercedes, con Irma, con Raúl y con Damián que estamos trabajando, que queremos hablar de que queremos preservar, eso ya me estoy adelantando, pero queremos preservar un espacio, pero ¿cómo? Si los chicos tienen que ir, recorrer, palpar, observar, ver, tienen que apropiarse como hicieron acá con el tema del Tajamar, verlo, a ver qué pasa acá, tener un ojo crítico, tener un ojo sustentable, pero por ahí viene digamos el hilo, está fundamentado y demás, síganme en el blog y ahí lo vas a ir a ver todos los posteos. Buenísimo, muchas gracias. No, por favor. Gracias, un gusto. Bueno, si quieren podemos cerrar con una última pregunta de algún docente. A ver, acá tenemos... Bueno, me pareció la verdad que hermoso todo el proceso en el que están y con mucha pasión y esfuerzo. Si miraran hoy hacia atrás y tuvieran que volver a comenzar ya con la experiencia que tienen, ¿cuál sería como el punto de inicio que podría ser más sensible para poder generar un movimiento que promueva más lo que quieren? Es decir, pensando en todos los actores que comentaron, las acciones, los pedidos, los reclamos, el trabajo con los pibes, el trabajo con las directoras o con otros docentes o con las supervisoras, ¿cuál sería si con la experiencia que tienen ahora tuvieran que volver a empezar como ese punto en ese sistema que sería más sensible para entrar y movilizar? Primero, yo creo que sería perder el miedo porque muchas veces uno tiene temor de cómo va a ir, que nos vamos a equivocar y realmente si no comenzamos a transitar este camino, si no hubiese concurrido por curiosidad a estas charlas de tema y que mucho antes de tener justamente enmarcados en una propuesta, tal vez no me hubiese surgido esa duda, tal vez si no escuchaba al de al lado, entonces, haber escuchado a tiempo, haber visto las señales y comenzar a concientizarme yo, a ver, este cambio climático ¿me afecta o no me afecta? ¿formo parte? ¿apropiarme yo? Yo creo que hubiese comenzado por eso porque no me sentía parte, yo era un consumidor irresponsable, no digo que ahora sea responsable cien por cien, pero tuve que generar el cambio yo y perder el miedo y ver que estos recursos de no que, ah, mirá que lindo ese video, ah, mirá que, no, integrarlo de manera estratégica, por ahí, indagar más al respecto, arrancaría por ese lado, por ese lado para justamente armar como ese rompecabezas y presentarlo, entonces hoy estaría un poquito más avanzado de lo que estoy, pero no estoy en desconformidad con lo que vamos haciendo, pero ese es mi punto de vista. Coincido en una cosa, sí, empezaría por mis miedos, no los de los chicos, dejarlos al lado y sí comenzaría exactamente con lo mismo, recorriendo el Tajamar pero ya de una, y yéndonos atrás a la parte, bien de atrás de Villa Alegre que hasta ahora es una asignatura pendiente que tenemos por cuestiones de seguridad, pero sí empezaría con ese disparador porque se ve, se huele, como, ay, no la encuentro, ahora, se huele, se huele, el olor es insoportable, insoportable, se huele, se toca, se observa, se escucha, digamos, usamos todos los sentidos, el disparador sería el mismo. Gracias. Bueno, muchas gracias, espectacular la presentación. Bueno, ahora llamamos a la secundaria 17 que va a hacer una presentación. Bueno, qué tal, buenos días, nosotros somos el equipo de la escuela secundaria número 17 de Isla, nos encontramos ubicados a orillas del río Luján en la primera sección, es la única escuela de islas que tiene el partido de Belén de Escobar, conformamos una comunidad educativa que integra el jardín de infantes y la primaria 22 y nuestra secundaria que tiene orientación en ciencias naturales y con una fuerte impronta en la educación ambiental. la escuela se encuentra aproximadamente a 10 kilómetros por ruta 25 luego de la barranca del cazador, se ingresa por un camino por tierra y también por lancha en el puente mercante. Los alumnos ingresan desde el puente mercante, los que son de la zona y otro grupo proviene de Dique Luján que está distante a 15 kilómetros aproximadamente de la escuela. Tenemos la alternativa del acceso también por tierra. Así que bueno, cuando se nos planteó la propuesta de realizar un mapeo, en principio los chicos tienen un fuerte contacto obviamente con el entorno natural porque la escuela se encuentra en una zona del humedal o bañado así que el contacto con el entorno es prácticamente a diario. Los chicos están en la escuela todo el día, llegan a las 8 de la mañana y se van aproximadamente a las 4 de la tarde. Como se trata de un proyecto institucional que es la protección de esta área con la aspiración de que la escuela se conforme en una reserva o un sendero de interpretación donde otras escuelas puedan visitarnos y apreciar la naturaleza amenazada y muy acotada dado que como todos sabemos estamos rodeados del avance de las urbanizaciones privadas. Al frente de la escuela cruzando el río Luján hay una reserva privada que forma parte de lo que es el barrio Puertos Sustentables o Sustentabilidad con la cual estamos articulando acciones o contactos para ver en qué nos pueden contribuir en nuestro proyecto. Bueno, le paso la palabra a mis compañeros que estuvieron trabajando con los chicos en lo que les van a explicar lo que hicieron. Bueno, buen día, mi nombre es Raúl, soy profesor en esta escuela a partir de este año hace dos meses recién y este proyecto arrancó años anteriores. Entonces, también he tenido que ir conociendo el proceso que se fue dando a lo largo de los años y cómo los estudiantes y los docentes vivían esta experiencia en marco de este proyecto. Lo que tengo para contarles ahora como apertura a todo lo que trabajamos es que a medida que fui conociendo el proyecto inicialmente se daba con uno o dos cursos con la profesora Mercedes y después la intención se fue haciendo que ese proyecto abarque a todos los cursos y también integre las distintas disciplinas que involucra a distintas áreas geografía, historia, biología y todas las áreas relacionadas con las ciencias naturales. Yo en el colegio doy química de carbono en sexto y fisicoquímica ahora recientemente en segundo año. Cuando se planteó la idea de hacer el mapeo y conocer la comunidad surgieron estas primeras preguntas de quién es nuestro barrio y quién es nuestra comunidad más lindante y nos encontrábamos con una comunidad lindante que era la naturaleza misma. Tenemos muy pocas casas casi ninguna alrededor. Están más extendidas porque los que viven en Escobar o los que van camino al Paraná como explicaba Irma desde la entrada del cazador hacia el basural hay más o menos 9 kilómetros 10 kilómetros y ahí hay una calle que entra hacia mano derecha que son 2 kilómetros hacia adentro un camino mejorado pero que uno entra como al campo y se encuentra con la escuela al borde del Lleoluján entonces al salir del predio escolar no nos encontramos con nuestros vecinos como generalmente ocurren en otras escuelas entonces la idea del mapeo se iba si bien fueron surgiendo un montón de cosas a destacar como por ejemplo los chicos cuando vienen en lancha se les dio la consigna cuando vengan en la lancha vayan mirando a su alrededor saquen foto detecten lo que a ustedes les llama la atención que cosas le hacen sentir bien que cosas le hacen sentir mal y si algo le hace sentir bien o mal por qué la idea de esa propuesta era justamente apuntar a que aquello que nos hace sentir mal tal vez tenga relación con aquello que se está destruyendo aquello que nos hace sentir bien tal vez tenga que ver con aquello natural que nos da algún cierto placer aunque sea visual y que algo motiva entonces la propuesta se daba tanto para los que vienen en el colectivo como para los que vienen en lancha si bien los chicos iban contando muy pocos podían sacar fotos e incluso muy pocos realizaban la tarea como saben la tarea a veces de la casa no viene hecha entonces lo que hicimos en el colegio fue los distintos profesores en distintos días plantearnos salidas entonces así íbamos saliendo con los chicos a recorrer el predio y cada uno en el recorrido podía identificar diferentes cosas por ejemplo aprovechando la materia química del carbono en el recorrido hablábamos del carbono hablábamos de la química e íbamos identificando las cosas que necesitábamos identificar por ejemplo los humedales hablábamos del efecto invernadero de la producción de gases esas recorridas se dieron en estas tres semanas en distintos días cada profe fue saliendo incluso ayer una profesora salió con los chicos e hicieron una recolección grande en el marco de otra campaña una recolección grande de basura que fueron identificando eso se fue dando así por eso el mapa el mapeo se acotó a nuestro predio escolar entonces en el mapa que ahora lo vamos a vamos a profundizar está todo nuestro entorno y fuimos identificando los entornos naturales y que veíamos acá veíamos más plantas acá veíamos más agua acá era una zona más barrosa si queremos transitar por este lado vamos a hacerlo tranquilos y por este lado vamos a tener que ver si hay agua o no hay agua o cuando sube el agua o cuando baja el agua fuimos identificando esa zona que están acá otra cosa bueno eso en el marco de cómo fuimos trabajando durante este tiempo todo quedaba registrado primero en nuestros en nuestros borradores y después la idea era plasmar el mapa para poder presentarlo los chicos saben que veníamos a presentar eso que estamos trabajando pero no terminaba de dar todo lo que teníamos en mente o sea que quedaban incluso el mapeo sigue siendo una tarea pendiente para poder hacerlo por ejemplo como un mural o como algo mucho más grande al mapeo desde el recorrido que arranca en la entrada del cazador claro explico brevemente esta parte cómo se divide este 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 afiche las preguntas fueron cómo nace el proyecto cómo estamos o qué acciones realizamos y qué pensamos hacer mañana o acciones prontas durante este año son las acciones próximas que pensamos bueno los chicos que trabajaron años anteriores eran del curso de quinto y cuarto y quinto y sexto los que van integrándose ahora también necesitan entender de qué se trata todo esto entonces los docentes mismos también yo también necesitaba entender de qué se trataba todo el proyecto si bien hablábamos de conservar los humedales o proteger nuestros humedales por qué los humedales y por qué nosotros entonces surge la pregunta cómo fue cambiando nuestro entorno y por qué nuestro entorno qué está pasando en nuestro entorno desde la avenida desde Escobar hacia la escuela al atravesar la entrada al cazador el entorno se hace en principio más natural e incluso anteriormente era un ambiente bastante campestre y libre por decirlo todo eso se fue modificando y hoy hay nuevas construcciones inmobiliarias y de barrios que van cambiando el contexto de lo que veíamos antes y ahora vamos viendo cada vez más entrando donde estaba la naturaleza barrios enormes llegando a la escuela entonces vamos viendo la naturaleza humedales los ríos los arroyos la comunidad y emprendimientos inmobiliarios eso era nuestro entorno y eso se fue modificando se fue destruyendo en algunos casos se fue perdiendo en otros casos por destrucción o por otros motivos pero hacíamos la mirada sobre los emprendimientos inmobiliarios lejos de entablar cualquier otro tipo de cuestionamiento acerca de los emprendimientos la realidad era que esos emprendimientos se daban sobre lugares que anteriormente eran humedales después eso surge en el marco bueno lo va lo va a explicar mejor Mercedes cómo se da el surgimiento pensamos en qué acciones realizamos o qué se realizó a partir de eso se empezó a trabajar en torno a este proyecto se realizaron acciones de divulgación acciones de exposición en feria de ciencia en la feria escolar acerca de qué estaba pasando con el entorno y se empezó a delimitar lo que se denominó el sendero el sendero que recorre todo el predio de la escuela en ese sendero que va a profundizar Mercedes también se realizaron acciones para ese sendero qué es lo que pensamos hacer mañana el objetivo principal de este proyecto es la preservación de estos espacios que están dentro del predio escolar la preservación no sólo como lugar para poder tener el contacto directo con la naturaleza y poder estudiar biología fisicoquímica protección del ambiente evolución del ambiente de la tierra de la geografía sino también como zona privilegiada dentro de una escuela no sé cuántas escuelas en Escobar pueden llegar a tener un un área tan diversa de vegetación y de zona una zona seca o más seca otra zona más inundable una zona bien inundable cerca del río y el río entonces hay varios ecosistemas y varias varias áreas para trabajar y para preservar ese es el objetivo principal que los estudiantes puedan ver cómo preservar un lugar que es propio que entiendan cómo son las gestiones que puedan valorarlo que puedan estudiarlo que puedan transitarlo y que puedan reconocerlo para poder protegerlo ¿sí? ese es nuestro espacio el escenario es nuestra escuela y ese es el objetivo principal de este proyecto ahí confluyen todas las demás disciplinas con todas sus intencionalidades y con todos otros proyectos que surgen como el mariposario la creación de un repelente desde el área de físico química y química la creación de un repelente natural un proyecto adjunto el mariposario otro proyecto adjunto la preservación de árboles nativos otro proyecto adjunto que todo confluye en este gran proyecto que es preservar ese lugar ¿sí? ahora los chicos faltó la huerta también bueno buenos días mi nombre es Mercedes yo trabajo en la escuela desde hace 6 o 7 años o más capaz tengo la parte de biología en el ciclo superior así que tengo salud en cuarto y en quinto biología y en sexto tengo biología y ambiente o sea los tengo casi todos los años y bueno y este año la escuela sufrió una chique para bueno para el cierre de una sección concretamente lo que hicieron fue armar un pluriaño nos juntaron a los de cuarto y quinto porque bueno aduciendo de que la matrícula no era suficiente así que lamentablemente algunos docentes tuvieron que irse de la escuela y bueno yo quedé por tema de puntaje y de antigüedad así que como es me tocaron quedar con las obras también de biología de cuarto y quinto así que los tengo juntos así que tengo más cursos ahora y bueno lamentablemente algunos compañeros se tuvieron que ir y bueno nos arreglamos como podemos bueno así que los tengo digamos como para trabajar bastante con el tema del proyecto bueno el proyecto surgió creo que desde que yo estoy en la escuela empezó despacito porque cuando nosotros nos trasladamos la mayoría bueno los chicos que vienen en colectivo desde el pueblo digamos desde la plaza desde la estación de Escobar bueno siempre empezamos comentando de cómo iba cambiando el paisaje una vez que bajábamos la barranca entonces fue natural entre ellos y nosotros entre los docentes fue surgiendo el tema de qué está pasando con el paisaje qué está pasando con nuestros bañados porque digamos empezó hace bastante tiempo el tema de humedales pero los humedales tienen distintas características en todo el mundo entonces teníamos que ver nuestro humedal cuál era por eso es que el nombre del proyecto es humedales nuestros bañados para que se tome conciencia que los humedales acá son los bañados ¿sí? entonces bueno así empezó despacito empezamos en la feria de ciencias con los chicos de quinto que se da el tema de evolución hicimos con los de quinto y segundo hicimos varias salidas al museo de biología de capital y tratamos el tema de evolución para que ellos vean cómo evolucionó desde que se formó desde la era precámbrica al lugar donde estamos porque abajo está el macizo de Brasil y hasta la actualidad y después con los chicos de sexto que tengo ambiente igual que María veíamos toda la parte de contaminación del agua del acuífero Puelches o sea que la cosa cerraba por todos lados y así empezamos despacito tratando de cooptar a otros docentes y a otros cursos el tema es que bueno algunos fueron entrando al proyecto se fueron saliendo los profesores que están acá hoy están digamos trabajaron en algún momento pero digamos en el proyecto este específicamente estamos empezando este año así que yo estoy muy feliz por todo lo que estamos trabajando juntos y bueno el proyecto por ejemplo el año pasado logró que el nombre de la escuela sea referido a los humedales nuestros humedales y el año anterior en una feria de ciencia que también habíamos armado yo le había propuesto a una alumna que digamos que haga un logo de la de cómo se representaría la escuela bueno y le prometí porque la alumna esta chica iba a estudiar bellas artes le digo el día que se presente el proyecto de hacer el escudo de la escuela yo aunque vos no esté lo voy a presentar el año pasado el logo de ella ganó así que el escudo también está como proyecto está como propuesta en el ministerio para que sea nuestro escudo o sea que el nombre de la escuela hace referencia al lugar donde estamos el escudo de la escuela también o sea que venimos todo va cerrando bueno no quiero superponerme con lo que dijeron los chicos bueno el año pasado después de mucho logramos identificar las especies para empezar a hacer el sendero de interpretación como estamos escasos de recursos nosotros tenemos unos zanjones estos zanjones y este este zanjón ¿dónde está el otro? acá este zanjón entonces esta parte también es parte de nuestro predio pero no podemos pasar entonces lamentablemente tuvimos que circunscribir el sendero de interpretación a la zona donde podíamos caminar entonces lo hicimos alrededor de la escuela todo esto está marcado con rojo lo hicieron los chicos esto y bueno ahí fuimos salimos con los chicos el año pasado nos ayudó un profesor de la escuela primaria y con eso fuimos identificando con los nombres vulgares los géneros de las especies de las plantas así que bueno el año pasado ya empezamos pero como estábamos escasos de recursos los carteles los hicimos con cartón la idea es este año poder hacerlo como bien digamos con madera con pintura y lograr hacer los puentes que ahí está lo que decía Irma que la fundación puertos de sustentabilidad por lo menos nos van a hacer un puente digamos como para pasar y poder recorrer nosotros le dimos prioridad a este como para poder recorrer también el tema es que la escuela como está en la sección de isla no solamente tiene la parte de humedal sino además también tiene la parte de la selva en galería o sea la continuación de la selva que viene desde la zona de Misiones y toda la parte de Mato Grosso entonces uno cuando entra en el camino que es un camino que nos prestan ve realmente la selva en galería o sea se mete como en un túnel si no si todos los años ese lugar digamos no se lo no se lo corta directamente se cubriría ¿sí? pero uno ve precisamente la selva entonces lo único que tenemos que hacer es preservar y concientizar la gente de Escobar no sabe que existe esa escuela y no conoce el lugar no conoce su lugar por eso es que no protegemos porque no conocemos nuestro lugar ese es el problema yo no sé si hay problema de currícula cuál es el problema pero realmente no protegemos nuestro lugar entonces bueno por eso es que el proyecto este la idea es transformar ese lugar en una reserva para que puedan ir gente digamos no solamente del conurbano los que quieran venir y mostrarles digamos cuál es la importancia de preservar nuestro lugar bueno la idea es que los chicos van a ser los guías la dificultad que tenemos es como pasa en este momento con los adolescentes tienen dificultades tienen vergüenza les cuesta mucho expresarse entonces bueno tenemos que trabajar en eso trabajar mucho en que se sientan cómodos que puedan hablar que se puedan apropiar que se puedan apasionar y yo creo que con todo lo que estamos trabajando ahora eso se va a lograr este año así que bueno no sé yo quería comentar que con respecto a lo que dice Mercedes la selva en galería en una de las caminatas que realizamos esta semana y también en el marco de la celebración del día mundial del medio ambiente surgió una una campaña por parte del municipio de protectores ambientales bueno salimos a recorrer con pocos chicos vinieron ese día porque no había lancha no sé por qué motivo y les digo bueno nos paramos en medio de la galería de esa selva y les digo bueno si ustedes tuvieran que contarles a otros chicos el lugar donde ustedes están y por qué deberían venir a visitarlo y bueno y ellos dijeron bueno es venir a una selva y es como vivir una aventura y bueno así fuimos conversando por el sendero y lo que más me gustó y cuando creo que cuando hay coherencia y hay trabajo en equipo con los colegas eso se transmite a los chicos sin necesidad de decirles chicos tenemos que limpiar este lugar solos comenzaron a levantar botellas que muchas veces hubo crecida la semana anterior no es que lo tiramos nosotros sino que el agua trae entonces surgió de ellos espontáneamente levantar la basura que veían y bueno seguimos disfrutando de la naturaleza y del espacio cuando en una recorrida que hice con los chicos de sexto alrededor ellos me mostraban cómo era el sendero y cómo se iba cómo se fue dando el año pasado pudimos notar que por ejemplo cerca de la escuela había árboles que eran plantados exóticos y más alejado de la escuela la la variedad vegetal se iba haciendo más autóctona entonces esto fue una observación como para escribirlo porque nos mostraba cómo el asentamiento del hombre y su entorno se iba modificando con lo que el hombre modificaba y si nos metíamos más hacia el camino y no íbamos más para allá encontrábamos especies más autóctonas también hay reintroducidas o algunas que se filtraron pero más en la zona de la escuela había especies más exóticas que trajo el hombre y que los plantó ahí eso como para destacar también porque en un recorrido la estrategia a veces no tenía que ir solamente con entrar en la zona de mayor vegetación para ver la vegetación autóctona sino dar una vuelta también por el entorno mostrando de que el hombre va modificando su entorno y la naturaleza cuando la ocupa y el sendero bueno es este inicialmente y lo que la idea es poder salir dar vuelta al predio escolar donde está donde está el edificio acá hay una zona no se lee pero dice una zona más barrosa que tiene inundaciones variadas o sea que a veces tiene más agua a veces tiene menos agua está dibujado un puente por si se podría llegar a entrar ahí eso hay que estudiarlo pero esta zona la idea es venir entrar luego por acá y volver a salir porque esta zona es de mayor vegetación y de tierra firme como para poder andarla incluso creo que Franco anduvo el otro día por ahí y esta zona es más de bañado o sea una zona en realidad una zona más de agua con plantas esas plantas vegetales que están todos pareciera cortados al mismo por una tijera bueno toda esta zona con mucha agua y en algún momento surgió poder hacer como un mirador para ese lado para que se pueda ver la extensión del bañado hacia el río hacia el arroyo correntino que cruza por este lado arroyo correntino y río luján son las intersecciones de esas cuencas bueno si para cerrar lo más parecido para no superponer como dijo Mercedes trabajamos en distintas escuelas lo más parecido a la escuela 2220 en el lago donde estamos nosotros con María Silvina es la isla pero con la diferencia que nosotros es una escuela pública que quedó encerrada dentro de un country tenemos que pasar por una barrera no es muy cómodo que nuestros chicos no puedan salir a hacer una salida de campo como pasa acá en la isla entonces por eso el tema de proponer la intangibilidad perdón que se me trabucó la lengua pero nos emociona eso entonces propuse justamente usar las herramientas tecnológicas como no nos podemos cruzar con los chicos no coincidimos armar un documento colaborativo les pedí los gmail de Irma de Raúl de Mercedes y de Damián entonces de ahí empezamos a escribir Irma fue la punta y a la vez vamos a matar dos pájaros de un tiro porque vamos a darle el formato para feria de ciencias en lo cual vamos a fundamentar y demás y esto que hicimos acá que hicieron los chicos más que nada y los profes con el tema de todo lo que es el sendero la parte de los mapas y demás armar un padlet y que quede directamente en la nube entonces no se pierde pero más que nada es eso que se apropien poder colaborar pero como decíamos trabajar en equipo es fundamental tengo el corazón partido estoy entre la 2220 y la isla pero estamos así me quieren llevar bueno muchas gracias por compartir este proyecto increíble espectacular esperamos que se replique en muchas escuelas alguna pregunta duda para los docentes espero que puedan llegar a esto de la reserva ahora mi consulta es sobre la ignorancia pregunto como es el tema en la isla y todo eso pueden participar podrían en este proyecto integrar a otras escuelas para que colaboren en esto y que conozcan porque ahí veo que tiene para el fútbol para patio básquet quincho un ecosistema bellísimo donde muchas otras escuelas podrían también conocerla por eso no sé cómo es esto de si pueden llegar ahí y también aportar y poder ayudar ¿no? y también concientizar porque esto una vez que lo conocen los chicos se traslada entonces concientizar también a otros de que esto existe porque muchos quizás no lo conocen no solamente saben que hay una escuela en la isla pero todo ese ecosistema hermoso del que ustedes hablaron no se conoce bueno esa es la idea la idea es lograr que vengan otras instituciones educativas para de esa manera concientizar primero digamos que concientizar para que se apropien para que conozcan la idea es esa lograr lo que pasa tendríamos lo que hay que ver o sea lo ideal sería o sea que los chicos vengan en la lancha que conozcan el lugar que pasen el día en la escuela o sea tenemos todo y la idea es esa lo que pasa que el tema era armar el sendero de interpretación el sendero está armado ahora y este año siempre empezó o sea llegábamos con la lengua afuera en septiembre octubre cuando ya se hacía demasiado calor inclusive en octubre para recorrerlo el calor que hace es infernal entonces bueno este año este año la idea es empezar antes y que digamos que a nivel distrital el proyecto sea digamos de interés educativo para que puedan venir las escuelas el sábado anterior esto se lo comento el sábado anterior en las puertas de Temaiquén con un grupo con Damián surgió la idea de llevar a la escuela para poder trabajar juntos en principio salió como la semana de la química luego lo fuimos modificando y la idea ahora es hacer la semana de las ciencias naturales en el colegio con esta idea podríamos pensar en la semana de las ciencias naturales abierta a otras instituciones educativas donde en esa semana trabajemos desde experimentos desde visitas desde recorrido con otras instituciones educativas usando como escenario el predio para hacer la semana de las ciencias naturales es una buena ampliación como propuesta sí buen día quiero felicitarlos y hace creo que tres años la escuela era SB7 hizo un proyecto literario fuimos tuve la suerte de acompañar al grupo fue un profesor de artística una profesora de biología que maquilló a todos y la bibliotecaria era un proyecto que tercer año preparó cuentos fue contaron muy lindo pero bueno surgió también que hay un video que si tienen la suerte de recorrer por youtube se llama camino isleño sería bueno que la escuela tenga que se apropie porque es parte de la historia de la escuela fuimos en barco en esa lanchita fue todo el proceso después la escuela al año siguiente la EP22 vinieron un grupo de folclore y la verdad que bailaron bien y bueno como a veces los directores no tienen continuidad y a veces los profesores menos quedó cerrado sería bueno una que nos dieran una invitación a la escuela ahora somos ese 29 tenemos sexto año y ese grupito está en sexto año sería maravilloso que nos inviten poder ir y bueno poder compartir y sería me quitó la palabra la persona que está acá adelante que sería bueno como es que sean una invitación a hacer una feria invitar a otras escuelas porque yo como docente cuando fui también tenía la idea que había que pasar el Paraná que era toda una historieta y bueno y hay formas también de llegar en auto o sea que cuando tuve la posibilidad por ahí de ir digo ¿cómo voy a ir a la escuela de la isla? ¿dónde voy a ir? y es maravilloso que también los chicos puedan ver conocer y compartir las inquietudes de ustedes así que bueno voy a esperar la invitación muchas gracias chicos yo solamente quería decir que también el Jardín 902 espera la invitación así las vamos a visitar y a conocer quiero agregar algo bueno el video lo hizo Franco el proyecto que había arrancado porque también está el programa de jóvenes y memoria hace dos o tres años si mal no recuerdo arrancamos justamente con uno que se llama la historia que nos cuenta el río y ahí buscábamos el testimonio porque esta escuela yo también estoy trabajando desde 2011 si mal no recuerdo y pertenecíamos a la EGB digamos hasta que nos conformamos como escuela secundaria y ahí quedé con una materia que es física clásica y moderna entonces armamos el proyecto más allá de que no pertenecía a mi materia pero digo esto forma también de una identidad que los chicos tengan una identidad y que tengan un registro y que puedan buscar y fuimos a buscar y fue muy laborioso porque es laborioso no es que somos profesores de escritorio que nos sentamos vamos a la escuela y nos quedamos ahí y murió todo ahí sino que trascendemos en horario fue ultra laborioso porque los chicos se tuvieron que mover fuera del horario permiso de los padres llevar negociar acercarlos a McDonald's a comer un combo no sé perdón dije la marca haciendo pero fue terrible una marca de comidas rápidas tuvimos que acercarnos pero fue con la intencionalidad pero eran seis eran seis chicos nada más pero se movieron como nunca y fue digamos marcamos un precedente y quedó como parte del proyecto institucional como dijo Mercedes pero también la historia que nos cuenta el río Luján que está precioso con testimonios de la gente isleña gente que trabajó ahí la propia directora nuestra primera directora Patricia González que es la que actualmente se encuentra dirigiendo la escuela hay algo que me parece que quiero agregar que es digamos el horizonte que tenemos que el otro día cuando estábamos armando lo que íbamos a hablar y todo con los chicos que fueron de Temaiquén hablábamos de de uno de los objetivos de la escuela secundaria que es armar ciudadanos críticos y partícipes esto digamos el hecho de apuntar a la reserva que es lo mediato no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar pero bueno la idea es que la escuela va a seguir porque es un proyecto que en este momento es transdisciplinar por lo menos estamos empezando con digamos con lo básico que es el sendero de interpretación que ya está se hizo generando lazos con otras instituciones con otras instituciones sí bueno con el caso de Temaiquén con con puertos con OPDES que Fundación Temaiquén hace la campaña para salvar al al venado al siervo siervo de los pantanos que bueno caminando con los chicos también contaban de que habían tenido la posibilidad de ver diferentes especies de fauna en la zona y ahí sugieren que llamemos al OPDES que es el organismo que la provincia de Buenos Aires se encarga de habilitar estas áreas protegidas y bueno la campaña de Fundación Temaiquén es exigir más áreas o reservas protegidas así que bueno con los compañeros lo que dijimos bueno empecemos a llamar a la plata yo por mi parte ya mandé mensaje y bueno es la parte que tenemos pendiente que hacer toda la gestión burocrática para lograr el objetivo principal que es de alguna manera salvar también a nuestra escuela en este contexto de amenaza sobre las escuelas de isla que en nuestro caso empezó con el cierre de aulas y con el intento inicial de 8 escuelas de isla cerradas en Tigre y San Fernando entonces nosotros creemos que una manera de salvar nuestra escuela es que nuestro proyecto avance se consolide y que sea valorado por toda la comunidad en esto último que mencionabas del vínculo con quienes cortan el bacalao desde los sucesivos gobiernos desde la la gestión estatal es donde los equipos o las redes pueden hacer que la cosa tome fuerza o sea en la medida en que otras escuelas vayan a visitarlos yo también me voy a sumar y voy a charlar con ustedes para ir a visitarlos y compartir un tiempo con ustedes y con los chicos me parece que ahí es donde aparece la verdadera fundamentación que nuestros representantes deberían tener en cuenta así que yo realmente los invito a que aprovechen de esta oportunidad única y fabulosa de conocer el sendero de compartir con estos jóvenes y con los adultos que están trabajando con ellos porque de esa forma creo que podemos hacer realidad este sueño fabuloso que ustedes tienen muchas gracias bueno los invitamos ahora a un intervalo y volvemos con más presentaciones a las 12 gracias